Y sin más, pues llega la hora de la entrega de los distintos galardones. Vamos a empezar por la categoría C local y pedimos que Ignacio Marín, el director del centro, tome la placa. Lo que hay que buscarla ahora. Y pedimos la presencia, tengo que decir una vez más, no me equivoco, ¿no? Una vez más, de Marta Grecia Zapata, vencedora de esta categoría C local. Recordemos, trabajo presentado por joven en nacido, residente de Torro, de edad descomprendida entre 12 y 14. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gracias. Que nos diga algo, ¿no? Si ya es difícil vencer, ya lo han dicho los responsables del jurado, que es muy complicado vencer este certamen cada vez más difícil. Hacerlo, de nuevo, tiene doble mérito. Enhorabuena los primeros. Buenas tardes a todos. Yo estoy siendo especialmente orgullosa por estar aquí por segunda vez, que ya estuve el año pasado. Y este relato, en un principio, yo no había pensado en presentarlo. Yo lo escribí como un relato personal para mí, para dedicárselo a una amiga, especial Laura, que en este caso pongo el título de la historia. Pero lo llevé un día a clase y mis compañeros lo leyeron y ellos me animaron a presentarlo. Entonces este año le doy las gracias a mi clase porque es estupenda y yo lo aprecio mucho todo lo que hacen por mí y que me han animado a presentarme. Y estar otra vez este año aquí a mis profesores que han leído el relato y me han ayudado a borrar algunas faltas. Amoratose otra vez, que si me olvido, la fecha del trinidad, que es el trinidad, ¿sabes? ¡Suscríbete! Pero mire, es una decisión que lo metimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está, me hagan con mi familia también por animarme también a presentarlo. Y muchas gracias. Yo le voy a preguntar a Marta si también interpreta con instrumentos, porque no he logrado tiempo. Me dice que sí, en la madre me dice que sí. Que además es también la falta travesera o algo así. La acertaba. Bueno, pues continuamos con esta entrega de premios. Y la siguiente categoría es la categoría B, local, entre los relatos presentados por jóvenes nacidos residentes de Tornos de edad completidad entre 15 y 17 años. Lo entrega Toño y Claro, alcaldesa, a Alba Menos Bermúdez Sánchez. Bueno, Alos, en la primera vez que te presentas, pues cuéntanos, por ejemplo, qué te motivó a participar. Pues a mí me motivó a mi maestra de lengua del año pasado, que gracias a ella, no parece que estamos aquí, porque todos los días los alumnos dejamos palabras, y a partir de ahí, me han dejado lectores, pero más recién unos 15 libros, y le entregué la mía, le gustó mucho, y me dijo que la agarra para presentarla a un concurso literario, la agargué y la partida ahí, pues me dijo que la presentara, y ya por la presentar la lectura, la agarra, porque a ella le gustó mucho. Y ya después también, gracias a mi padre, porque yo al principio no quería presentarlo, y ya él me animaron para que la presentara, y gracias a ellos y a su apoyo, por estar aquí, por estar aquí. ¿Suele leer literatura? Porque se habla mucho del estado de la juventud, del estado de forma en literatura de la juventud. ¿Suele leer bastante o prefieres, por ejemplo, ver películas? La verdad es que me gusta mucho leer, porque pienso que incentiva mucho la imaginación, y que después la película, aunque sea de mismo libro, no tiene todo. Yo qué sé, un libro te da a que tú te lo imaginas, te imaginas cómo se va a personar, y te da muchos detalles, en las cuales la película siempre se corta, porque como se hace el lado, pues se corta mucho y no se viene esto como antes. A mí me gusta más la verdad. Pues muchas gracias, Eduardo. Entre los relatos presentados por jóvenes de edades comprendidas, también local, de nuestro municipio, nacido residente, decíamos, entre jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 20 años, y ha resultado elegido el relato titulado El campamento correspondiente a Mario Cecilia Lodera. Bueno, Mario, ¿tu afición por las letras viene de largo? Pues, no lo sé desde pequeños, si tuvimos toles un día, pues decidir escribir, empiezo a plazas y, uff, qué fácil es escribir con panamellón. Sí, bueno, primero quería decir que me siento muy contento de estar aquí, venir a mis antiguos profesores, a algunos del colegio, también a Perú, y nada, agradecer esto a mi familia, que me animo mucho, Felipe, mi profesor de estar, me ayudó mucho también, mi padre, mi madre, mi novio también, Carlos por lo que me está, mi abuela Inerta, que ha venido también a ver, mis tías, como el Tony, Fabián, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas, gracias por venir. El campamento con la letra sigue formándote, cuéntanos alguna experiencia actual, después de tu estancia en el instituto, ¿qué tal? Ah, bueno, bueno, sí. Al menos estoy haciendo una carrera de letras, pero es inglesa y, bueno, estoy esperando ahora y ahora tengo inglesa, lo normal. Sigo formándome más y en el resto de países también estudiando un poco... Chezco. Chezco, mucho más. Pasamos a la categoría C, entre trabajos presentados por jóvenes andaluces. O sea, que damos el salto de las categorías locales a las categorías regionales. Y antes de nada voy a decir que va a entregar este galardo Francisco Laya como representante de la AMPA. Una categoría C, localizamos también la placa, una categoría C que elige entre los trabajos presentados por jóvenes andaluces de edades comprendidas entre 12 y 14 años. Y ha resultado elegido el relato titulado El secreto de la verdad de Irene Olaya Ramírez. Un fuerte abrazo. Bueno, Irene, en la primera vez que te presenta, ¿Perdán? Sí, porque yo me hubiera presentado en un año, cosa que no tenía la edad. Entonces, este año, que ha sido mi primer instituto, pues cuando me presentaron, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco algo sobre tu obra, que no nos cuéntanos de más, pero... Bueno, mi obra, pues, se la dedico prácticamente a mi hermana, que es una de las protagonistas, y va sobre... que es una arqueóloga que encuentra una cueva aquí en Torró, en las ruinas del Capiclum, en la costa torroseña, y allí encuentro... bueno, me la encuentro en primera persona y encuentro una piedra que cambia de color cuando dice la verdad de un día, y entonces ya a partir de eso van surgiendo más cosas. ¿Qué refieres lo que va a hacer? ¡Ah, ya! ¿Referes a quien se conozca lo que es la escritura creativa? Que es una cosa muy bonita, porque tú puedes escribir tus sentimientos, lo que tú no imaginas, y es como expresarte y no te da vergüenza, en ahí tú puedes poner lo que tú quieras, sin miedo a que te sientas censurada por alguien, o por nada. Entonces, además de que se compagina muy bien con la lectura, y si te gusta leer, te suelo que te adquirís, también. Con un fuerte aplauso. Gracias, señor. Mira, que se habla. Gracias. 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 A continuación, el siguiente, cada don, el penúltimo, lo va a entregar Ignacio Marín, el director del Instituto, Jorge Guillén, en la categoría B, entre los trabajos presentados por jóvenes andaluces de edad comprendida entre 15 y 17 años, y al resultado elegido, el relato titulado con una pregunta, ¿qué harías? de Juan Quintero Blanco. Un fuerte aplauso para él. Hay que decir que es un modelo premiado de fuera de nuestra provincia, viene de Huelva, y por lo tanto, la primera pregunta, yo voy a permitir que sea clavográfica, no es fácil. Juan, iba a decir Pedro, porque el pseudónimo es un nombre propio, pero, Juan, desde Huelva, ¿desde qué ciudad y cómo te conociste el certamen y qué te animo a participar? De Huelva, y el certamen lo conocí por internet, en una página donde se ponen muchos concursos, pues estaba hecho y que solo era para Andaluz y decidí apuntarlo. ¿Y qué te anima a participar como has concursado en otros certamen, en la primera experiencia? En realidad, la segunda, la primera fue uno de Anaya, a nivel nacional, que es el finalista, y este es mi segundo certamen en el que me presento. La verdad es que me agradezco mucho que hagan aquí en mis labios. Pues fue tan largo, como dirían, pero tenía preguntas preclose, así que tranquilo, ya. Muchas gracias. Gracias. Todos son importantes, todas las categorías son importantes, pero este por cuantía económica, no me equivoco, es el más importante. En la categoría A entrega la alcaldesa Toñiclaro el galardón al vencedor entre los trabajos presentados por Fabra Andaluces de la descomprendida entre 18 y 20 años y ha resultado elegido el relato real, diremos, una historia real se titula de Carlos Manuel Rivelo. Un fuerte aplauso para Carlos Manuel. La primera pregunta es ¿de dónde eres y cómo fue, cómo se hizo la posibilidad de participar como informante de la base? Bueno, yo soy de Sevilla capital, de la periferia, pero bueno, de capital, y bueno, me informé, yo creo que en la misma página de internet creo que se anuncian muchos certámenes de este tipo y bueno, sin nada más, yo quería sobre todo dar las gracias pues a mis amigos por su compañía, a Marina por su apoyo, a mis padres por su educación y sobre todo al certamen y a la localidad de Torró por la oportunidad que yo vengo en todos y pico mil habitantes y no existe un certamen como este ni creo que exista en absoluto. O sea que muchas gracias y además me ha servido también como excusa para visitar otra vez una comarca que para mí es símbolo de mi tierra. Así que gracias y muchas gracias. 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 Gracias.